Venga, pues vamos a volver a hacer misiones y seguimos con la historia, comenzando el capítulo 2, Gatsuragi's Training. ¡Vamos! 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 Quiero que te quiera aquí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo te pasa? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¿Por qué no se convirtió a un niño? ¿Por qué no se convirtió a un niño? No se convirtió en un niño. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 Y no vi... ¡Se acabó la misión! ¡Petate! ¡No se va a perder los atuegos, ¡no te pierdas lo que pasa la mía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!